¡Barch no! Vamos Homero, estoy muy cansada para recuperar mi ritmo, de ti depende. No es bueno. Cielo, lo lamento. Fuerza Aérea 1. ¡Los Simpsons! En este episodio veremos un salto en el tiempo, pero solo para la audiencia. Gracias muñeca. Recordaremos aquellos acontecimientos en el campamento Krusty, cuando Bart y Lisa disfrutaban de ir juntos a cualquier lado. Bueno Bart, ¿vas a ir conmigo a disfrutar el campo Krusty? Por supuesto. En un campamento que era el mismo infierno y estuvieron a punto de morir. ¿De verdad es seguro? No hay algo más seguro aquí. Revelándose ante un falso Krusty. ¡Ese no es Krusty, el payaso! Años después, en la temporada 28, nos damos cuenta que Bart y Lisa han quedado traumados porque hubo un suceso muy oscuro que no fue revelado aquel día. Es verdad, realmente estoy traumado. Necesito ayuda. Víctimas de algo tan aterrador que provocará problemas con Marsh y Homero, que pese a intentar salvar su matrimonio y a sus hijos que ahora no están estables mentalmente, Homero refugiará toda su situación emocional en otra cosa, no teniendo ánimos de intimar con Marsh, que por más que intenta, no logra hacer que a Homero se le pare. En el último día de clases, como es usual, Bart no ha aprobado las materias, pero pues intenta hacer un arreglito con Gravapol, solo para ir al campamento Krusty y Edna le da una C y Bart pues una nalgada. Gracias, muñeca. ¡Oh, Bart Simpson, voy a extrañarte! Además de recibir la indicación de destruir todo a su paso por ser el último día, incluso los expedientes. Alguien a garder estos expedientes. Eso es. Y algo tan precioso y perfecto solo podía formar parte de un sueño de Bart. En el desayuno, le recuerdan a Homero que les dijo que podrían ir al campamento si sacaban buenas notas. Y sin falsa modestia estás mirando a una buena estudiante. Ah, sí, qué bueno. Y de hecho, Homero les dice que no sería justo si Bart fuera porque no cumplió con las expectativas. Ahora silencio, van a decir la lotería. Y más o menos, pasa algo parecido con Lisa que saca un 9.5 en conducta. Todos necesitan una mancha en su expediente. Creo que no lo expliqué claramente. Por otro lado, Bart está bien angustiado por esperar sus calificaciones. Pero pues ya no hay nada que hacer. El ciclo ha terminado. Pero puedes ir a un campo de concentración. Hasta hay unos niños sin nada corriendo. Bien, tres comidas con espagueti y televisión de día. Mientras Bart intenta reparar sus calificaciones. Y todo empeora cuando ve lo feliz que va a poder ser estando dentro del campamento Krusty. Y lo mejor de venir a campo Krusty es que pasan el verano conmigo. Angustiado va a ver Homero que sabe que todas esas calificaciones son mentira. 10.5, me crees retrasado mental, ¿verdad? No, papi. Pero que igual lo va a dejar ir para que no esté de ocioso en el verano. Preparando Marsh las maletas, Inlisa intenta vacunarse contra todo. Temo que lo que tienes es un caso agudo de hipocondria. Teniendo su última cena de verano. Hasta la última broma entre Bart y Homero. Pues jaque, mate. Siempre va delante de todos. Llegando el día, Martin no está feliz porque él no va a ir a ese campamento. Pero pues va a estar muy cerquita. Contrario a Bart que ya no aguanta las ganas. Pero de inicio va todo mal. Hasta el puente se cae. El lugar más Krusty vertido de la tierra. Llegando, ven el video de Krusty que les dice que se quedarán con Blas. Un hombre muy huraño que les dice que van a tener otro tipo de cuidadores. Mientras tanto, mis asistentes, Adolfo, Jimbo y Carlos arreglarán los problemas que tengan. Y van a ser los bravucones Dolph, Kearney y Jimbo. Adolfo, Jimbo y Carlos. Que no los van a dejar asar malvaviscos. Cállate y come tu pino. Hasta los hacen nadar con la tormenta y los obligan a cantar. Y todo va peor. Hay accidentes, mala comida, malas enfermeras y más mala comida. ¿Comeremos en grudo? Menos para los bravucones, incluido Blas. Por el mal, señores. Pasando las noches con mucho frío, creyendo que esta vez se iban a morir. Todos vamos a morir, pero yo pronto. Mientras Krusty anda en Wimbledon. Perdón, su majestad. Al otro día, Marsh les manda galletas y una carta, pero pues no se las dan ni a Bart ni a Lisa. Queridos mamá y papá, ya no temo al infierno. De hecho, ella ya está preparada para la muerte. Contando que han sido obligados a trabajos inhumanos. Todos aferrados de la esperanza. Pero yo soy más pesimista. No quedándole de otra Lisa que enviar la carta a escondidas. Me despido diciendo, ¡sálvenos, sálvenos ahora! Y aunque Marsh y Omero reciben esa nota, pues no le creen. Lo he estado pensando. El próximo verano busco trabajo. De hecho, Omero y Marsh se van de día de campo. Mientras Blas les presenta a Krusty, pero todos saben que es el ebrio de Barney. Haciendo enojar a los niños que se revelan liberando a todos. Hasta cambian el nombre del campamento. Y gracias a esto, el campamento es televisado. Ahora sí, siendo visto por Marsh y Omero. Que estresados, piden que Barney no sea el líder. Y pues sí es. No quedándole de otra Krusty más que llegar y decirles que él es el verdadero. Bueno, al menos saben algo de mí. No quedándole de otra más que aceptar que si dejó el campamento fue porque le dieron mucho dinero. Pero que en compensación los va a llevar de vacaciones. Obviamente, pues van a irse a México con el filtro amarillo como es usual yendo a Tijuana. Viendo peleas de gallos, ahogarse en tequila y abandonando a Krusty. Hace poco, en la temporada 4. Pero para Omero y Marsh, las vacaciones son la gloria. Los niños están lejos con Krusty y ellos le están dando bien duro al delicioso en la casita del árbol. Hasta que son acusados por todos los ruidos por el mismo Flanders. Aunque Omero dice que ellos pueden hacer lo que quieran porque sus hijos están de campamento. Ahora, en esta temporada, se les pasa por alto que ambos sí ven las noticias de todo el alboroto que se ha armado. Gracias a la entrevista de Ken que habla con el nuevo líder que sabemos que es Barney. Que no sea él, que no sea él. Pero como es usual, se les pasó por alto este detalle. Sigamos. Gracias muñeca. Krusty regresa a los niños después de su viaje a Tijuana, bajando todos asustados y algunos con más traumas. Decidiendo varios padres que los niños deben de ir a terapia. Oh, niños han sufrido una terrible experiencia. Ahí, Bar dice que no tiene ningún tipo de problema emocional. Aunque Lisa sigue cargando con el trauma de la película de juego de gemelas. ¿Qué clase de padres separan a unas gemelas sin decirles que existe la otra? Diciendo el terapeuta Marsh que lo ideal es mejor tener a Barth en constante observación. Hasta finge tener estrés postraumático. Pero Omero dice que todo le parece totalmente normal en él. Hasta el momento en que Barth pasa la noche con ellos. Agueca el ala, viejo. Al otro día, Marsh da cuenta de que tiene estrés postraumático y no debe ir a clases. Es más, solo debe ver Tommy Dally, comenzando a manipular a su madre, que pues le da dulces y hasta no la deja tener el delicioso. Esto obviamente iba a enfurecer a Omero, que tendrá que usar la vieja confiable. Y no, no va a ser su mano. Iré a trabajar temprano. Pero no puede ser tan peor porque ahora puede estacionarse donde quiera, comer rosquillas y tomar café caliente. Y pues también limpiar su escritorio. Hasta leer el manual del reactor nuclear. Dándole a Smithers algunos tips para las mejoras laborales. Diciéndole que si ha cambiado es porque está frustrado sexualmente. Dímelo, digas. En la noche, Barth realmente está teniendo una pesadilla. Aquella vez en la lancha con Lisa y un niño al frente. Despertando a su hermana, que le pide mejor hablen en la mañana. Gracias por esperar hasta la mañana. Sí, de nada. Ahí, Barth dice que recuerda la noche de la canoa y el chaleco flotando. Y mientras ellos se dan cuenta que están traumados, Omero también, pero lo demuestra diferente. Hasta besa a Abe. ¿Quién es él? No lo sé. Es más productivo en su trabajo, tiene nuevas ideas y recibe un aumento. Por otro lado, en el parque de diversiones, Lisa se da cuenta que realmente está traumada con el chaleco rojo. Recibiendo un pase para personas sin estabilidad emocional. Si todos tienen un pase para adelantarse, nadie tiene un pase para adelantarse. Deja de que parte, le subí al juego. En casa, Marsh anda horny intentando desnudar a Omero. Que por más que intenta, Omero le dice que puede estar con ella espiritualmente, pero físicamente no puede. Ahora puede trabajar mejor, diciéndole a Omero que deben ir a terapia por esta nueva impotencia. Llegando a la sesión donde Omero se baja los pantalones, pero porque ha subido de peso. ¿Se autogratifica? Sí, yo lo hago. Ahí, Marsh les dice que comenzó después del trauma con sus hijos. Así que les dan la solución de regresar a los niños al campamento porque pues ahora tienen mucho trabajo. Y en la carretera, Marsh se da cuenta que aunque tiene al hombre de sus sueños, no es lo que esperaba. Pero la decisión está tomada e igual ya están llegando al campamento Krusty. Que ahora es un spa, con un toque de inspiración calígula y por ende solo para adultos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Desnudarnos? Es broma, a menos que quieran. Aunque Omero todavía piensa en el trabajo. Por otro lado, Lisa ha encontrado la cabaña del campamento con la canoa y los chalecos. Esa noche donde estaban con Charlie. El día que la canoa se voltea y solo vieron su chaleco. No puede ser, Charlie no volvió a subir. Con Omero y Marsh, ella sí intentando seducir a Omero que pues la verdad sí se da la presión. Y con los niños van a la seguridad del club. Y Krusty los lleva para que reporten esa desaparición de Charlie. Que en realidad está de masajista y no era un niño, solo estaba chaparrito. Les gusta que les llamen gente pequeña. Ahí les dice que dejó su chaleco porque estaba de encubierto. Cerrando el trauma de creer que habían visto morir a su compañero. Con Omero y Marsh, luego del delicioso Omero y ella han disfrutado de muy buen sexo. Y también vemos a Jeff. Por quinta vez este día, no soy plataforma de clavados. ¡Paga y suscríbete!